El día de ayer estaba tranquilo en mi celular, cuando de repente comenzaron a salirme una gran cantidad de edits de este meme. Y claro, es nada de que yo no tenía idea de dónde salía, porque aparte de ello, este edit no es reciente. En sí, es un video hecho por el canal de YouTube llamado Metro Kids Station, hace 9 años. Esta persona subió un edit de este peculiar actor que, por supuesto, creo que la mayoría debería de conocer. Más conocido como Josh Dunsherton, no, como se digan pocas palabras, es un actor que participó en varias películas y series. Un ejemplo de ella sería el juego de alambre, a igual que la más reciente sería la película de Snuff como el guardia de seguridad llamado Mike. La canción de este edit se llama Wilson, del artista musical Joel Mary. Quiero también mencionar de que este video es una inspiración de otro video que fue subido hace 11 años, en un canal de YouTube que tiene como nombre Mariela5511. Además, tiene el mismo título que el video que mencioné al comienzo. En sí, este video tuvo un gran impacto en TikTok, pero claro que desde ahí no fue donde todo comenzó, sino que fue en Twitter a base de tweets más que todo. Y posteriormente fue llevado a TikTok. Aunque lastimosamente las primeras cargas de este meme en TikTok fueron eliminadas, todo por el audio que obviamente contiene copyright. La carga más antigua que aún se tiene acceso fue hecha el 8 de noviembre. Quiero antes dejar también en claro de que el 7 de noviembre fue cuando este meme se publicó en TikTok, pero bueno, es lo que se tiene hasta ahora. Luego de eso, los usuarios de TikTok comenzaron a hacer edits randoms, a igual que videos raros en donde se podía ver este meme. Pero claro que el primero de ellos fue Dieselflow Mashmallow, que lo hizo el 11 de noviembre. Acá podemos ver cómo proyecta el video en la puerta de su graje. Y claro, está que poco a poco estos videos se volvían más elaborados, tales como este que podemos ver a un usuario agarrar un cubo de hielo. Y que de la nada sale el video de este actor. Es que amigo, la gente tiene demasiada imaginación. Ahora, el dato más importante que ustedes han querido escuchar en todo el video, por supuesto. Y es que, ¿de dónde frutas proviene esta imagen? Fue tomar el 16 de junio del año 2009 por el fotógrafo Gabriel Goldenberg. O como se diga en pocas palabras, no se habla bien el inglés. Se supone que es parte de otras imágenes que fueron sacadas en una sección de fotos. Pero bueno, ¿qué más puedo decir? Si quieren que haga un video referente a un tema random de internet, pues simplemente no olviden mencionarlo en los comentarios. También recuerden que tenemos una comunidad en Discord que, bueno, simplemente trata de muchos temas random por el estilo. Pero ya sin nada más que comentar, pues nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!